¿Este de Yola? Sí, ese. Pues nos conocimos, bueno, fui yo quien te vio a ti primero. Tú vas con tus amigos y te vi y yo conocí a uno de tus amigos. Además me llamaste la atención porque estabas bailando por ahí siempre. Jugábamos con la posibilidad de a ver quién te ligaba y yo dije que de jugar nada que iba a ser yo el que te iba a ligar a ti. Yo creo que era el tímido en esta situación porque fuiste tú. Sí, fui yo la que me lancé y nada, después yo me fui de viaje, recuerdo, a Estados Unidos, a Orlando. Y nos escribimos mensajes y cuando yo volví pues seguimos en contacto. Él estaba ahí esperando. Yo preocupado, ¿sabes? Porque mandándole mensajes, claro, no me contestaba. Digo, ¿qué pasa? Pues eso, porque ya llevamos 13 años y ya era hora de que lo celebrásemos. Es el momento, 13 años, buen número para mí, es el momento. Y tenemos ganas de compartir en un día especial todo esto que nos ha unido hasta ahora y que seguimos compartiendo con toda nuestra familia, todos nuestros amigos y hacer una fiesta a lo grande. Os esperamos a todos, el 27 de julio, a las 13.30, en el restaurante Santa Elena, en Cabrera de Mar, donde lo celebraremos a lo grande, muy a lo grande, y os queremos mucho, os esperamos, un beso muy fuerte para todos. Gracias por ver el video.